Para los jóvenes gramenses y cubanos de manera general, participar en la votación por este referendo constitucional cubano tiene motivaciones especiales. No solo porque es la primera vez para muchos, sino porque significa respaldar la continuidad de nuestra revolución. Aquí encontramos a una muchacha que con solo 19 años es presidenta del colegio electoral. Daili Verdecia Babun es maestra de quinto grado de la Escuela Primaria Abigail González García. Para mí representa un gran logro en mi profesión, porque ya que soy maestra, tengo que ser ejemplo para mis futuros alumnos. Como presidenta tengo que velar por el bienestar, por la tranquilidad, el orden, porque todo ocurre en calma. Es notable el número de jóvenes que en todo el país se desempeñan como autoridades electorales. Así somos los jóvenes gramenses, los jóvenes cubanos, como aquellos patricios que en 1868 iniciaron nuestras luchas por la independencia de Cuba, que la continuaron el 24 de febrero de 1895 y que hoy llevamos adelante desde nuevos frentes, defendiendo nuestra soberanía, democracia, nuestro socialismo. Celia María Reyes Casate para este espacio. Celia María González García 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 Gracias.